Estamos de regreso aquí en nuestro programa y bueno vamos a hablar de un tema muy serio que lo hemos topado en estas últimas semanas pues a raíz recuerden ustedes del día domingo hace dos semanas si no me equivoco exactamente el día de la lucha en contra del cáncer de mama y es que en muchas ocasiones la ignorancia nos puede llevar a cometer errores con respecto a nuestra salud el cáncer de mama es una enfermedad que afecta a un alto índice de mujeres en el Ecuador sin dejar de lado a los hombres y que mejor pues que llevar a nuestro celular en nuestro celular la información que necesitamos para poder hacernos un autochequeo en la siguiente nota usted va a descubrir más sobre esta interesante aplicación Octubre es un mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama en el que se busca orientar y desarrollar nuevas formas de capacitar a hombres y mujeres sobre esta enfermedad Te Cuida es una aplicación móvil que se une a esta campaña Ustedes la pueden bajar desde su Google Play o desde su App Store y en esta aplicación van a encontrar toda la información con respecto al cáncer de seno Con esta aplicación podrá despejar mitos comunes que salen a la luz sobre el cáncer, saber cómo cuidarse y algo muy importante aprender a cómo realizarse una autoexploración en casa para poder identificar ciertas anomalías que hayan podido aparecer en nuestros pechos Además pueden colocar también en una pestaña el día de su fecha de menstruación y esta aplicación lo que va a hacer es recordarles mes a mes que se hagan el autoexamen Hay que recordar que se debe mantener este chequeo mes a mes, lo que permite poder detectar a tiempo y poder tratarla adecuadamente Ahora no se trata de no tener tiempo ni dinero, ya que la app es de libre acceso Es gratuita, ustedes se la bajan gratis, solamente tienen que colocar Te Cuida y ya se descargan la aplicación gratuita Esta es una herramienta que además de orientar, previene, es permanente y está disponible para teléfonos móviles Para iPhones y para Androids tenemos la aplicación que la pueden bajar desde su tienda de aplicaciones, de descargas En App Store o en Google Play Y para los otros teléfonos que pueden escanear códigos QR, nosotros también tenemos un código QR que les va a enlazar a la aplicación Así que si tienen un Blackberry o si tienen otro teléfono, un Nokia que utilizan otros sistemas Van a poder no entrar a su tienda de compras, pero van a poder escanear el código QR El cáncer de mama es una enfermedad que se debe llevar con mucha responsabilidad y sobre todo madurez Ya que ataca no solo a mujeres sino también a hombres ¡Gracias!